Música 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 Eso Ahora mi gallina se pasa por un cantante A las gallinitas se va a poner un pesante Ahora mi gallina se pasa por un cantante A las gallinitas se va a poner un pesante No deje a no para ti, ya no deje a ya Mueve sus patitas porque empieza su cantar No deje a no para ti, ya no deje a ya Mueve sus patitas porque empieza su cantar A las siete de la mañana, caí y toca A las diez de la mañana, siempre me levanto A las siete de la mañana, se baja del palo Porque duele que duele, un país quebrado Que duele que duele, un país quebrado Con la chela hacia arriba, con la chela hacia arriba Con la chela hacia arriba, con la chela hacia arriba A ver mi gente bonita Paso de la rueda, una rueda a mi cara de la señorita quinceañera A ver, una rueda a la señorita quinceañera Una rueda, una rueda, una rueda, una rueda A ver, una rueda, una rueda, una rueda, una rueda Con la mano en la cintura, con la mano en la cintura La mano en la cabeza, la mano en la cabeza, la mano en la cabeza La quinceañera, la quinceañera, la quinceañera A ver, una aplauso a la señorita quinceañera A ver, una rueda, una rueda, una rueda, una rueda Que llega de fuego, con su rito y su amor A ver, una rueda, un país quebrado Y baila, una rueda A ver, una rueda, una rueda, una rueda A ver, una rueda, una rueda, una rueda, una rueda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.